Amigos, seguimos, vamos, reacciones, qué locura, lucra, el tema es mil preguntas, qué tema sonido, escuché la versión de la planta en cumbia, es buenísima, y bueno, ya la de qué locura ya la había escuchado en la, en la que, en la sección que salieron de cuartetos, hicieron volumen 3, que sacó qué locura, y lo escuché en vivo también, cuando vinieron acá Jujuy, así que, gente, qué locura, lucra, mil preguntas, los que alguna vez sufrieron, así es, para vos, qué linda la foto, conozco ese bar, ¿sultítulo tiene? Donde estuvimos hace 7 días, y reíamos bailando un vals, como una persona puede cambiar tanto en menos de un compás, de llorar borrachos, y decir te amo a ni siquiera hablar, tengo mil preguntas, Este tema lo canta, en los shows de qué locura, lo canta Nico, lo canta Nicolás, que es la que tenemos aquí, presente de cuerpo y alma, ¿no? No el chino, está Nico solamente, así que, Nico en representación de qué locura, junto con lucra Y dice Me encanta esa parte del tema, porque es re alto, y en el boliche lo canta, hija de la chingada, ¿por qué había dos vasos? Me hiciste cornudo, guacho, no, no, en el boliche eso lo gritás, y es espectacular ¿Por qué no te atreves a mirarme sin culpa? Si tú preferiste hacer mi cama a la susa, es evidente que me cuesta creer, pienso tanto el porqué y, hey, 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 hey Cierro las puertas Y tú me recuerdas Que todo se va Y aún así respiro Si lo pienso en frío Esperando que no sea verdad Has convertido en piedra En una casa sin pena Y en oscuridad Amigos, tengo mil preguntas Y una de ellas es ¿Por qué no te suscribís al canal? ¿Eh? Suscribite, dale Por favor, eh Tuki y ya está Solucionado Y una pregunta respondida Me queda en 999 Un cuarto vacío Que ya no es el mismo Desde que lo llenas con alguien más Tengo mil preguntas Y una disculpa A ver si una de ellas Haciéndome de frente Amigos, ya tengo el pelo como lucro ya Porque había un beso en la mesa de noche Si yo ni siquiera dormí en la casa anoche Es evidente Se te nota en la piel Tienes rastros de hacer ¡Yeah! ¿Por qué no te atreves a mirarme sin culpa? Si tú preferiste hacer mi cama a la suya Es evidente que me cuesta creer Pienso tanto en el porqué ¡Qué buena voz, amigo! ¡Cuarteto! ¡Chin, chin! ¡Ah, no! Eso lo hace... Perdón, perdón Eso lo hace Eugenia Quevedo ¡Grande! Muy bien Nico Muy bien Lucra Temazo ¡Qué buena versión la del cuarteto, gente! Y me gustó esta con Lucra, eh Repito Ya la había escuchado con la cuarteto sesión número 3 Que sacó Que Locura Que justamente empieza con este tema, si no me equivoco Y también la escuché en vivo No, amigo Temazo Muy bien La gente de Que Locura Nico Lucra ¡Guapos! ¡Amigos! Por favor no olviden suscribirse al canal Dejar un like, comentario Lo que quieran contar Y también suscribirse acá En el pecho Lo vamos a llevar Y seguimos Seguimos, Dios mío ¿Cómo estamos? Sumando Más de 2.300 suscriptores Y vos podés ser uno más Dale, 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 dale Para un loquito como yo Una diola como vos Combinado de una manera Hacemos barro entre los dos Y aunque estemos casados Lo que pasa que se queda Para un loquito como yo Una diola como vos Combinado de una manera Hacemos barro entre los dos Y aunque estemos casados Lo que pasa que se queda